¿Qué es lo que haría posible para reconstruir la capa basal del Estado, para reconstruir las instituciones, la economía, para reconstruir la capa cortical de su organización militar y policial que garantice esa frontera y ese control sobre el territorio? Eso no es posible sin un corte quirúrgico muy, muy drástico. Ahora bien, la gente se hace ilusión con lo que está viendo de que hay bodegones y que hay muchos restaurantes y hay ahora hasta unas tiendas de artículos de Navidad, 20, 30 mil dólares, 10 mil dólares, 5 mil dólares, un San José de Yeso, qué sé yo. Amigos, Venezuela se parece a esas tiendas, los narcolavadores que llevan esa masa de sofisticado consumo muy al gusto de narcos, muy al gusto de élites a las que les sobra el dinero, de improvisados y ridículos, digamos, compradores de baratijas sofisticadas. Esas tiendas extraordinarias o incluso sin ser metino, esa enorme tienda de artículos farmacéuticos, toda clase de silla, de, ¿cómo se llama?, para, de ortopedia, etc., de que montaron allí en Macro en Valencia, donde era Macro en Valencia. Amigos, eso no se engañen, eso es para lavar dinero mal habidos y que al facturarse, al pasar por una caja registradora de un código legalmente establecido, una cuenta legal establecida, bueno, pasan a ser dinero que puede eventualmente, digamos, ser llevado a una cuenta en un banco extranjero o intercambiar monedas con otros bancos de otros países. Ese es un mecanismo, no se conocía en Venezuela, sino, desde hace 30, 40 años lo había, pero era muy disfrazado, un centro comercial, y que ahí sí que viene el narcolavado, es decir. Bueno, Colombia se modernizó en los últimos 30 años con el capital del narcolavado, pero, siendo que es así, y si usted ve ciudades como las del Quindío, que eran de una zona próspera, pero si vamos a los centros comerciales, a la zona norte de, ¿cómo se llama?, de Bogotá, de Cali, o las zonas de gran expansión urbanística de Medellín, usted va a conseguir efectivamente mucho plata del narcolavado, convertida en desarrollo urbanístico, pero era porque había una economía detrás que permitía que luciera esa inversión. ¿Dónde va a lucir? ¿En qué economía puede lucirse una nueva construcción en Venezuela? ¿Ustedes no ven que alrededor de aquello todo está destruido? Vayan a la avenida, no, del 5 de Julio, creo que se llama en 5 o 9 de Julio, no sé por qué, se me atravesó el 9, pero, la avenida Julio, allí, la despegada al lago, en Maracaibo, véanla, allá habían grandes edificios comerciales, enormidades de zonas comerciales locales, eso está arruinado, ¿para qué eso vuelva a tener vida, mis amigos?, Maracaibo tendría que tener la vida que tuvo, cuando había algo de lavado, mucho de lavado, pero había una economía real, que metía millón y medio, dos millones de maracuchos todos los días, activando alguna fuerza de integración como población urbana de Maracaibo y del Zulia. Eso se acabó. Entonces, yo sé que no es un bechado de optimismo lo que yo estoy planteando, pero es que no tengo otra manera de hablar sino para situarnos enfrente de lo que tenemos como realidad y como posibilidad. Podemos aspirar a una ubicación diferente en la geopolítica mundial, que determine que Venezuela sí tiene chance de ser comprendida como parte de algún esquema de seguridad de las potencias. Hasta ahora no, porque nuestra única esperanza era con el tal Trump y el viraje que estaba teniendo la diplomacia norteamericana contra el chavismo, el castrismo y el sandinismo, y eso lo interrumpió, lo cortó de cuajo. El partido demócrata con la presidencia de Biden, y el que maneja el país es el señor Obama, aquí. ¿Y cuál es la política de Obama? La de las buenas relaciones con Cuba y con Irán, los dos aliados de Venezuela. Si volviera, bien que esas alianzas eran bien acobardadas, ¿no? O cobardonas, las de Obama, ahora más cobarde todavía, pues no van a salir a defender subrepisiamente, por eso lo de México. México es una creación de la diplomacia de Biden y de Putin y de Díaz-Canel. Es un sitio de encuentro para los rastreros de esa clase política venezolana que llegue a una conclusión que ellos puedan acompañar. Pero detrás de eso no hay ningún gran plan de reconstrucción de Venezuela. Eso no los dejan a los venezolanos, como ahí tienen, pues. Ya habría unas elecciones y que limpias, y ni siquiera esos son capaces de otorgar o de hacer cumplir, porque ya se encargarán los chavistas a botir esa vaina, si no les gusta. O de la MUT, mostrar sus inconformidades y diferir y diferir. Es un entretenimiento en realidad. Pero lo que está detrás de esa visión geopolítica de la diplomacia bajo Biden es algo así como Putin ayuda aquí, nosotros podemos ayudar allá, en tu frontera, pero ayuda aquí a que este pobre país, reventado, tenga alguna viabilidad futura. Y en la misma causa está embarcada también la Comunidad Europea, con el gobierno de España, de Sánchez, como Gran Adalí. Por eso, mis amigos, es interesante ver lo que está detrás de las operaciones. Por ejemplo, la élite española, que se defenderá con su poder judicial, que es lo único que tiene, tiene otras cosas. Tiene algunas autonomías, como la de Madrid, al servicio de mantener en pie la nación española. Pero está acorralada la nación española por el nacionalismo bastardo este de los catalanes, digamos, centrífugos, que es quien dice, y los valencianos que quieren asociarse a Cataluña, y los vascos que ya están aquí hace rato. ¿Y qué más? Bueno, los homosexuales, las lesbianas, la LGBTIH, no sé qué vaina, que son las siglas de todos los grupos de minoría convertidos en portentosa fuerza desde el gobierno de Sánchez, para entonces imponer que el presupuesto de España sea una rebatiña para las minorías. Hay un asqueroso gobierno de Sánchez con la señora de Iglesia, de Moño, aquel, ¿cómo se llama? El Coleta Iglesia, en el Ministerio de Igualdad, que lo llaman igualdad, igualdad, que tiene 500 y pico millones de euros, 500 y pico millones, para propalar teorías sobre la igualdad. Hay también carga del cambio climático como gran bandera, pues, y de gasto. Bien, amigos, ese gobierno de España, que ha puesto una torta gigantesca, con una gestión pésima en la crisis del coronavirus, más de 100 mil muertos, Bueno, ese gobierno de España está hoy asediado por los escándalos que está desatando y no hayan cómo manejarlos, pero está poco a poco abriéndose en paso los escándalos del pollo Carvajal, solo tapados por los escándalos que vienen con Sánchez. ¿Pero qué son Sánchez y el pollo? Son dos figuras que representan esta lucha de la bendita geopolítica. Sánchez es una presa norteamericana y el pollo es una presa preventiva del gobierno español, de la élite de España, que quiere como controlar daños sobre lo que puede el chavismo, digamos, causar como estropicio contra España. Y entonces, bueno, viene el pollo acá y viene a completar lo que no le dejaron hacer cuando lo agarraron en Curazá o Aruba y logró con un aspadiento allí que armó Maduro que le devolvieran a su pollo. Esta vez el pollo se vino a España con algunas garantías, pero este aquí que, desde España, está diciendo cosas muy inconvenientes para la propia élite española porque está desnudando lo que es las perversas complicidades del gobierno socialista, comunista de España, con el chavismo. Yo no sé en qué anda el pollo Carvajal o qué aspira. Me imagino que a salvar su pellejo en última instancia. Y por eso, entonces, confía en que pueda hacerse una negociación firme sobre su caso, incluyendo el de ser extraditado por Estados Unidos, pero como una concesión del asilo que él ya tenía en España y que entonces le permita negociar con el gobierno norteamericano que después de todo no le caen 30 o 40 años, sino 6, 8, 10, qué sé yo. Lo que permita la calidad de su ópera que va a cantar o que ya está cantando, bueno, será entonces, al final veremos qué fue lo que ganó el pollo con toda esta ópera que está cantando. Pero es que el pollo puede cantar muchas cosas interesantes. Puede cantar lo que queda, igual que Saba, lo que queda de sistema de gobierno. Y ahí es donde volvemos al tema de la geopolítica. ¿Qué es lo más grueso que tiene el gobierno de los chavistas como débito, como débito no, como debe, como deuda con la comunidad internacional? Las ejecutorias de Irán en Venezuela y hacia América Hispánica. Venezuela es la plataforma, la piedra angular, el eje, no sé cómo más llamarlo, de la diplomacia iraní, del fundamentalismo islámico, como nueva potencia mundial de segundo nivel, pero aspirando a ser parte que juega a fondo, que juega fuerte en la geopolítica mundial. Los árabes, pero no los árabes árabes, los árabes fundamentalistas. Porque nosotros, que yo sepa, teníamos excelentes relaciones con los árabes, en la época de Carlos Andrés, en la época de Luis Herrera, de Candera mismo, todos eran, digamos, pactos con... Eran monarquías absolutistas todas, pero la OPEP que funda Pérez Alfonso, con los, con el Sirio y el Otto, y el Egipcio aquel, y los de Arabia Saudita, bueno, eran asociaciones comerciales no sólo interesantes, sino que geopolíticamente jugaban una carta que después, como OPEP, se desarrolló con una gran capacidad de negociación en la economía mundial. Los árabes agarraron su camino propio al desatar incluso un boicot petrolero para castigar el apoyo norteamericano al Estado de Israel, y, bien, ese boicot petrolero árabe significó que recibimos fortunas de ingresos petroleros desde los años 70 hasta cuando duró eso, que fue lo que a mí la pidió Chávez. Y entonces, de eso quedó, de todo ese protagonismo de los árabes, una alianza muy firme de Estados Unidos con los países del golpe y con Arabia Saudita, y una enemistad militante de Estados Unidos con Irán. Pues ese es precisamente el aliado de Maduro, Irán, que como potencia, como son árabes, ellos son, como se llama, persa o farsi, esta potencia petrolera iraní partidaria del fundamentalismo islámico, es decir, del protagonismo de la nación, de la nación del Islam, según ellos, ¿no?, para imponer su dinámica en la cultura y en la política mundial. ¿Qué te parece? Nosotros que teníamos unos pacíficos ciudadanos, árabes, palestinos, etc., yo los recuerdo pequeñitos cuando iban con su maleta en la cabeza vendiendo casa por casa, los recuerdo desarrollándose también en Margarita y en cada, una calle importante de la zona céntrica de cada ciudad con sus cadenas de tiendas, una comunidad laboriosa, pacífica y buena gente, ¿siguen sin ser un factor de desorden visible de nada en Venezuela? No, pero sí son, con la penetración a fondo de los árabes islamistas en la política, el señor El Alzaimi, con Maduro de gran aliado, y Chávez, que fue el padrino de traer a Ahmadinejad y toda la plaga esta, iraní-musulmana, este militante, a la política creoya, bueno, ahí está Venezuela convertida en un potencial polvorín, desde que Irán resolvió armar la misilería del ejército venezolano, con plata que agenció SAD en sus centrífugas financieras, un circuito financiero, y el señor El Alzaimi, administrando políticamente la trama de la convivencia, digamos, problemática de las comunidades del Medio Oriente en Venezuela, donde, bueno, los judíos fueron echados sin haberles dicho que se fueran, ellos comprendieron que había que irse, y de 50.000 que había, deben que haber unos 2 o 3.000, y esa parte de un país adaptándose a las necesidades de la diplomacia iraní, obra de Maduro, de Chávez y de El Alzaimi, consagran una fuerte alianza con el Jizbulá, el partido de Dios, que fue refrendado el propio Maduro, allá en su visita a Siria, reuniéndose con Nasrallah, y bien, ahora tenemos la herencia de toda esa geopolítica locoide, del chavismo en el poder, con las típicas frases infelices de por medio del señor Maduro, de que, bueno, nuestra alianza estratégica, pues, con el fundamentalismo islam. ¡Gracias!